De la acusada, que indica el día del crimen, se comunica con el coacusado, donde tenían que asesinarlo en el Valle Chino, donde él indica, no, está lleno todavía de ciencia, está disipando la gente, entonces le dice que lo lleve a su casa, y en la casa es donde ya estaba todo planificado, ya lo han realizado, inclusive donde le indica, amasarle la boca, taparle la boca, y ella indica en uno de sus mensajes, no puedo todavía, entonces, y a las 0.30, 38, si no me equivoco, ya donde indica el último mensaje, estoy ingresando, de parte del acusado, y ya bueno, sabemos lo que ha pasado. Entonces, esa es la parte más importante, y también indicar que las declaraciones que se realizaron son unas pruebas formales, lo que ellos pueden y quieren decir, pero las pruebas materiales las tiene el tribunal, que se ha leído todo en extenso la anterior audiencia.